Capacitación de sensibilización del día La visión en la conducción Objetivo, comprender la importancia de los hábitos de la visión durante la conducción Introducción La conducción puede considerarse como una toma de continua de decisiones en las distintas situaciones de tránsito a partir de toda información que se encuentre en el entorno, ya que se debe tomar una decisión y ejecutarla de una forma rápida y precisa Es importante tener en cuenta que la visión durante la conducción es fundamental para tomar decisiones correctas Medidas preventivas Mirar lejos hacia adelante Para poder anticiparse al peligro y tomar decisiones seguras con mayor facilidad Visión panorámica Para verificar e identificar situaciones de riesgo Es importante que verifique todo el entorno Mantener los ojos en movimiento Al mantener los ojos en movimiento se puede captar cuerpos en movimiento que avanza por un lateral Visualice siempre una salida Se requiere conocer en todo momento lo que rodea nuestro vehículo Cerciérate que otros te vean Haz contacto visual con otros conductores Usa el Clawson, las luces e indicadores de señales, ya que son instrumentos de comunicación Recuerda, conduce apropiadamente a pesar de los errores de los demás